Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. Con Chevalier, trasladá al personal de tu empresa de manera segura bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Llámanos o escribinos sin compromiso al 11-3181-9398 o por mail a servicioscorporativos arroba nuevachevalier.com Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? Ecomendio Con muchas novedades Hoy día Yo soy paralímpico Y hoy día simposio de Fútbol 5 Paralímpico, donde va a estar presente Diego Serega. Diego Serega es el técnico, el actual técnico del equipo de Fundación Paradeporte. Así que luego de la primera media hora de programa estaremos hablando con Gonzalo Abbas, el turco Gonzalo Abbas de Cordobés, para que nos cuente un poquito sobre este simposio y la enorme cantidad de gente que va a participar. Mi nombre es Maximiliano Nobili, me acompaña un enorme equipo periodístico de compañeros y de amigos, Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman. Y empiezo con la ronda y saludo a Joaquín Finan. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, veo que no podés sacar el vibrador de tu teléfono, se te complica. Lo intentamos varias veces, lo intenté varias veces. Un milagro, estoy sin internet desde las 3 de la tarde, imagínense, en cuarentena, con dos hijos adolescentes, es casi el suicidio en masa en esta casa. Bueno, esperemos, esperemos que vaya todo en orden. Bueno, ¿qué tenés? ¿Adelantanos algún título? No, no, como siempre buscamos un saludito especial, creo que lo de hoy es obvio, es celebrar el deporte argentino en general, ¿no? Es el cumpleaños de Messi, el cumpleaños de Riquelme, se cumplen, si no me equivoco, 89 años del nacimiento, perdón, 99 años del nacimiento de Juan Manuel Fangio en Valcarce, por eso hoy es el Día Nacional del Piloto Argentino. Hoy se cumple también un nuevo aniversario del gol de Canigia Brasil en el Mundial del 90, en fin, el deporte en general expresado en Lionel Messi, su máxima figura hoy en día. Saludos a todos los deportistas. Bien. Quiero tener que corregir con la de Fangio, ¿eh? Me parece que fue, ya había cumplido 100 años, me parece, así que esa después te la chequeamos. Sí, 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 109 años, 109 años. No, por eso. Sí, sí, porque hemos hecho nosotros... Hice mal la cuenta, recién cuando me dijiste vos, hice la cuenta, me dio 99, 109. Digo, ¿por qué? Porque en el 2009, en el 2011, en el 2011, con la editorial Párrafa Aparte, hicimos un libro de Juan Manuel Fangio sobre la historia de Juan Manuel Fangio, un libro en tinta y también en braille. Así que tenemos un hermoso recuerdo, es el libro que, bueno, pude hacer con mi hermana, con Daniela, que es una hermosa colección de literatura infantil dedicada a los grandes ídolos del deporte, y uno fue justamente Juan Manuel Fangio, que cumplía para el 2011, hubiera cumplido 100 años. Saludamos a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Buenas noches a todos los que están escuchando a través de las distintas plataformas de Paradeportes Radio. Estamos en ecomedios.com, en AM1220, por supuesto, y por streaming nos pueden ver en paradeportes.com, nuestra fanpage de Facebook. También estamos esperando sus consultas, sus mensajes, sus saludos en arroba paradeportes.com, la cuenta de Twitter, y arroba paradeportes, nuestra cuenta de Instagram, a la que sumamos, por supuesto, la cuenta de la Fundación Paradeportes ONG. Fantástico. Y tenemos a Damián Schneiderman desde Bariloche. Dicen que no ha salido de su habitación, no de Bariloche, de su habitación. Así que saludamos a Damián. ¿Cómo estás, Dami? Hola, Maxi. ¿Cómo estás? No sé si no salí, pero salgo poco. Es como mi búnker acá, mi espacio. Bueno, recién Nico mencionaba nuestra cuenta de Instagram Paradeportes OK, y como llegamos a los 10.000 seguidores, hoy va a haber el sorteo, hoy vamos a sortear los dos buzos de Summer Active. Así que cerrando el programa, vamos a hacer el sorteo en vivo y van a salir los dos ganadores esta noche. Perfecto. Ahí le mandamos un saludo a Andrea, la dueña de Summer Active. Dos buzos frisados, uno para hombre y para mujer. Así que hoy habrá dos ganadores y tenemos mucha información. Algunos deportistas adelantando algunos temas. Bueno, tenemos el US Open, que se va a jugar al tenis adaptado. Las conferencias de FABA. Actividad de golbol prevista para el 2021. Nadadores paralímpicos, ¿sí? En Santa Fe y La Pampa, que ya han podido volver a los entrenamientos. Y, bueno, también una resolución, una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que le recomienda al Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lámez, a arbitrar los medios necesarios para que los deportistas paralímpicos vuelvan a entrar allá. Desarrollaremos todos estos temas. Tenemos ya a Gustavo Galíndez, siendo las 21.12. Estamos en Paradeportes Radio. Y tenemos a Gustavo Galíndez en línea. A ver, no sé si Juaco quiere hacer una introducción. Gustavo Galíndez, 57. Hagamos ahí ya la cuenta, próximo a cumplir 63, ¿sí? En el sentido de cumplir 63. Natación adaptada. Compitió en Toronto. En Toronto, vamos a hacer un poquito. En Toronto fueron los quintos juegos. El primero se toma Roma, 60. Luego Tokio, 64. Tel Aviv, 68. Helderberger, en Alemania, en el 72. Y finalmente Toronto, 76. Es el quinto juego paralímpico. Argentina participó con 20 deportistas. Con un dato muy particular, ¿no? Y más en esta época. 12 mujeres y 8 hombres. ¿Sí? Más mujeres que hombres en aquel juego. Más que nada porque también participó el equipo de básquet adaptado femenino que logró una medalla, una histórica medalla de bronce. Allí con Susana Maciotra, nuestra querida amiga Susana Maciotra, que formó parte de ese equipo. Así que le mandamos también un beso muy grande porque siempre nos escucha. Y en aquellos juegos, Argentina ganó 3 medallas doradas, 4 plateadas y 7 de bronce. ¿Sí? Bueno, Gustavo Galíndez, nuestro invitado de hoy, se llevó 5 de esas medallas. 2 doradas, 2 plateadas y una de bronce. O sea, de las 3 doradas que gana Argentina, él gana 2. De las 4 plateadas que gana Argentina, él gana 2. Y después, una de bronce. Gustavo, aquí te saludamos desde Paradeportes Radio. Maximiliano Nobili, Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Damiana Schneiderman. Un enorme placer y un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. El gusto es para mí. Les agradezco la invitación al programa. Y por tu intermedio, le hago extensivo. Un saludo a toda la muchachada del grupo, ¿no? Bien, miren, miren, acá andamos. ¿Cómo está ese grupo? ¿Con qué grupo te seguís contactando y teniendo vínculos permanentes? A ver, contanos un poquito. Mirá, el tema fue así. No tuve mucho vínculo porque por ese entonces, cuando yo competía, no había forma de entrenar, sino era en lugares descentralizados. No te olvides que Senar no tenía pileta. Yo entrenaba en un centro cultural y deportivo, el I.L. Pérez, acá en San Martín. Y bueno, pese a tener el vínculo, siempre representé a Cridel, ¿no? Los últimos años de mi carrera deportiva, comencé a jugar al básquet, que jugaba en Cilsa. Pero bueno, después me retiré por el trabajo, por falta de tiempo, nada más, ¿viste? Estoy muy desconectado en este momento. Le voy a dar la palabra a Joaquín. A ver, Joaco, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, estuvimos hablando. Nos costó mucho encontrar a Gustavo Galín, que lo estábamos buscando hace tiempo. Susana Maciotra nos ayudó, nos dio una mano. Bueno, él nos contó, como bien dijo, que empezó en el deporte en el año 73, y ya a los seis años le tocó representar a la delegación argentina en Toronto, donde ganó las medallas, donde hizo récord mundial. ¿Y qué recuerdo tenés, Gustavo, de aquella actuación en el Paralímpico de Toronto? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo era la organización? Y una pregunta que nos ronda a nosotros desde hace tiempo. ¿Hubo abanderado en la delegación argentina o no existía el abanderado como es ahora? ¿Cómo te va? Buenas noches, Joaquín. A ver, fue una experiencia inolvidable, era todo nuevo, era descubrir algo inexistente hasta ese momento en cuanto a la meta que me proponía, pero bien, bien, la organización fue excelente, fui muy, pero muy confiado y muy seguro de los objetivos que me había propuesto, y, qué sé yo, fue más que positivo, es más, te puedo narrar como comentario, me sonrío, que cuando hice el primer récord mundial, me acuerdo que esa mañana, porque lo que eran muy largas eran las jornadas, esa mañana salí como para clasificar, que los entrenadores me decían, no, bueno, el estímulo de siempre. Y cuando hice el récord mundial no lo podía creer, y la diferencia que había logrado para con el segundo, eso fue el Midley, que es el combinado de estilos, ¿no? Bueno, me banqué todo el día dentro del estadio, que era un estadio impresionante, hasta recuerdo el momento del almuerzo, yo estaba en un rinconcito sentado mirando, pero el clima, todo eso, pero no me amilanaba, pero en lo más mínimo me daba énfasis como para decir, bueno, a la noche cuando corremos la final, largamos la final y recuerdo que creo que era un competidor de Israel, yo con la diferencia que tenía digo, bueno, pero durmiendo, gano. Bueno, salimos, me sacó media pileta. Y voy a la anécdota y a lo que es el trabajo, ¿no? En pro de llegar al objetivo. Vos sabés que nunca, nunca perdí el control, estamos hablando de segundos. Nunca perdí el control, nunca perdí el ritmo de él, y bueno, él después no me pudo seguir el ritmo a mí, y gané casi por una pifesta esa carrera, que fue el primer récord, ¿no? Pero una alegría terrible. Y bueno, en Mariposa lo mismo, ¿no? Pero muy lindo los recuerdos que llevo adentro, pero hermosos, aparte que el deporte me abrió muchas puertas, me permitió capacitarme en otro aspecto de la vida, y bueno, 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 la verdad que muy bueno. Aparte de tus logros, estamos hablando con Gustavo Galíndez. Ah, perdón, perdón, me preguntabas lo de... Sí, fui yo el abanderado de... Pero lo que pasa es que me acuerdo que en esa ceremonia después se desmadró todo, o sea, todo se fue ordenando con el tiempo también. Sí, yo fui el abanderado de la delegación cuando... Creo que cuando se cerraron los juegos. Ah, cuando cerraron. Sí, sí. ¿Segura? Te dieron ese alardón, ese premio, por la enorme acusión que tuviste. Un orgullo terrible. Hay un poco de ruido. Gustavo, ¿cuapo? Gustavo, no, no. Hola, 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 ¿me escuchás? Ahí te escuchamos. Ahí te escucho. Hay un poquito de ruido en el llamado. Ahí hablamos, decíamos, de Gustavo Galíndez, que nos contaba que había sido el abanderado en el cierre, bueno, justamente después de la enorme performance que tuvo en Toronto. Aparte, muy variado todos tus estilos, porque lograste medalla dorada en mariposa, medalla dorada en la combinada, en medley. Después, plateada en espalda, plateada en libre y bronce en pecho. Así que, todos los estilos. La medalla de pecho era una potencial medalla de oro, pero vos sabés que después de dos años de trabajo, porque fueron dos años, dos años y medio, en la última semana tuve un pequeño desgarro en el medio cubital derecho, y, bueno, fui infiltrado, todo, hasta que más o menos me repuse y, lamentablemente, me tocó correr la primer carrera en pecho. Por eso es que quedé un poquitín atrás, pero nadaba todos los estilos. Claro. Y bien, ¿no? Parece que lo hacía bastante bien. Sí, sí. Después también competí en aguas abiertas. Ajá. Sí, corrí en Mar del Plata. Contémosle a la gente, que vos sufriste de polio en la década del 50 en la República Argentina. Hubo una enorme epidemia de polio. Contanos un poquito tu historia, cómo ocurrió y cómo te metiste en el deporte adaptado. Bueno, vos sabés que a mí me... Yo contraje polio en el año 61. Y, bueno, es como todo, ¿no? Empecé a ser un muchachito y la curiosidad de saber de qué era y de qué se trataba. Una historia muy linda, muy rica, porque cuando llegué al instituto... Bueno, la gente... Me acuerdo, la gente de Cridel en ese momento me abrió los brazos y el corazón prácticamente. Me dieron la posibilidad de ir a un selectivo. Yo, a ver, deportivamente, te puedo decir que nadaba en verano, pero como recreación. Y, bueno, fui a un selectivo que se hizo en San Juan. Me preguntaron qué hacía. Le dije que nadaba y... Y, bueno, y fui y gané. Y ahí ya me enganché. Corría los dos meses en el primer Panamericano que competí en Perú. También gané. Y después sí empecé a entrenar ya con un poquitito más de trabajo de equipo. Tenía un entrenador. Y, bueno, y ahí arranqué, arranqué, arranqué. Y... Hasta llegar a las Olimpíadas, ¿no? Pero sí, pues... Fue mucho trabajo, mucho sacrificio. Porque yo trabajaba a la mañana. Y, bueno, llegaba a casa, descansaba, iba a entrenar a las 2 de la tarde y volvía a casa a las 10 de la noche. Fueron todos los santos días, invierno, verano, frío, calor durante dos años y medio. Así que... Fue sacrificado. Después, bueno, el resultado viene solo. El resultado viene solo. ¿Voy yo, Maxi? Sí, sí. Bueno, en la previa, Gustavo Galíndez, con quien estamos hablando, nos comentó que cuando ganó las medallas en Toronto hubo bastante repercusión en los medios. Algo que no imaginábamos. Y que tuvo una invitación muy especial en ese año 76. Gustavo, ¿por qué no nos contás y nos sorprendés? No a mí, que ya me sorprendiste. A mis compañeros. ¿Qué pasó cuando volviste? Ah, bueno, sí. Cuando vuelvo de Canadá, claro. La repercusión, la verdad, que fue muy amplia. Y la sociedad, la sociedad de San Martín, por sobre todas las cosas, me recibió con un cariño enorme. Y por medio de una persona que yo directamente no sabía quién era, no salía del saludo, un día me dejaba un sobrecito con una invitación a un programa televisivo. Cuando lo abro, me había convocado a participar de la mesa del programa de la señora Mirta Alegrán. que fue un alegrón terrible, ¿no? Que después... ¿Y estuviste en la mesa de Mirta? Sí, estuve en la mesa de Mirta, sí. Qué bueno. Qué recuerdo. Bien ahí, bien ahí. Tenemos ya a Gustavo Fernández. Estuvo en la mesa con Dora Varete, estuvo en la mesa. Ah, mira, bien. ¿Qué más en el... ¿Te acordás? Dora Varete, ¿qué más en la mesa? Sí, sí. A ver, me entrecorto porque no quiero interrumpir el diálogo entre ustedes. Puedo seguir hablando. Dale para adelante. Claro, bueno, dale. Bueno, estuvo, estuvo, me acuerdo, estuvo Dora Varete, Robert Levy, y estuvo el presidente de la bolsa de... de la caja de valores de la bolsa de comercio. Que si puedo, puedo contar la anécdota que te conté en privado. Yo me fui de esa mesa con trabajo. La señora, pero... Ah, pero vos. Sí, no, no, claro, porque yo había empezado a estudiar sistemas, y fue mi trabajo de toda la vida, ¿no? Y la señora lo presionaba tanto a este hombre, al gerente ahí de la bolsa, que no tuvo más remedio que a mí. Y me dieron trabajo, fuera de broma, me dieron trabajo, ¿qué sé? A que yo tenía trabajo. Pero bueno, iba creciendo en cuanto a lo que era el conocimiento y al mercado laboral de la informática en ese entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un buen título, ¿no? Ahí, fui a la mesa de Mirte, me fui con trabajo. Y chiquita me consiguió trabajo. No, pero es que es verdad. No, 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 no. ¿Sabe lo que eran los co... Lo que eran los co... Lo que eran los co... No sé, no jodas. Me tenía que ir con trabajo sí o sí. Muy bien, muy buena. Muy buena lectura. Y la suerte, ¿no? ¿Ves que la suerte, Mirta? Y la suerte. No, no, pero... Pero, a ver... Es verdad. Tengo la vivencia que yo... Eso que yo pasé en esa mesa. Y la pasé bien, ¿viste? Bárbaro, muy cómodo. Tuve posibilidad de hablar, de expresarme. No, no, ningún problema. Ningún problema. Gustavo, estamos hablando con Gustavo Galíndez, deportista paralímpico argentino. Compitió en Toronto en 1976. Ganó cinco medallas. Como dijo luego, cuando terminaron los Juegos, fue el abanderado argentino por esa notable actuación. Argentina se llevó 14 medallas y Gustavo logró cinco. Competiste en Perú 73, decías, en el Panamericano. Después en Brasil 81, Puerto Rico. ¿No volviste a competir en un Juego Paralímpico? Mirá, pasó lo siguiente. Siempre me propuse, en cuanto a proyecto deportivo alguno, ir ya con un objetivo definido. O sea, a ese nivel estar en un podio, creo que ya es más que suficiente y el objetivo está logrado. Si ganás, bueno, es el éxtasis total, ¿no? Pero para eso tenés que estar convencido del trabajo que venís haciendo. ¿Qué ocurrió? Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, claro, en el mercado laboral iba increciendo y me iba mucho mejor. Si te puedo dar los nombres, que yo trabajé siempre en la Municipalidad de General San Martín, pero paralelamente, yo tenía dos trabajos. Paralelamente trabajé en FIAT, en Bolsa de Comercio, trabajé en Harrods, trabajé en General Motors, trabajé en la Municipalidad de Morón y ya no tenía tiempo para entrenar. Entonces, creo que el Panamericano de Puerto Rico me ubicó en tiempo y forma como que ya las dos cosas no las podía hacer. Porque en Puerto Rico, si bien no me fue mal, porque la verdad no me fue mal, gané tres medallas de oro y tres de plata, pero eran potenciales seis medallas de oro. O sea, yo ya no estaba ahí a la vanguardia, porque tenía la cabeza en otro lado. Y después, mirá, pasó lo siguiente. Comencé a clasificar para ir a Seúl, clasifiqué, llegué a las marcas y no fui, ¿viste? No fui porque no pude entrenar y no fui porque el Comité Paralímpico tomó la decisión de que, bueno, de que no podía ir y yo lo veo perfecto. Era algo que ya era inviable. ¿Seguís el deporte paralímpico argentino actual? ¿Estás al tanto de lo que ocurre, de los deportistas? Te lo vuelvo a repetir. Después del año 81, en que se hizo ese impasse, volví y me involucré dentro de lo que es todo el movimiento porque empecé a jugar al básquet de grande. Y estuve, estuve en el movimiento. Sí, 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 fue en todos los clubes. Terminé de jugar en Mutual, en Cilsa, hasta el año previo a que empezó después a salir campeón a la Mutual. Y, bueno, creo que esto fue más o menos en el 2003, por ahí, por ese entonces. Y después, no, la verdad que me desinvoluqué. Bien. ¿Y a los nadadores? ¿Tenés claro quiénes son los nadadores actuales, los que compiten en los Juegos Paralímpicos habitualmente? No, honestamente no. Vi la anécdota del chico que le estaban haciendo la piletita en la casa. Sí. Sí, bueno, eso es más que meritorio. No, 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 no. La verdad que me alejé de todo esto. ¿Crees que falta un poco un vínculo, un puente, entre los veteranos deportistas del deporte paralímpico y los actuales, que no se conocen mutuamente, podrían ustedes trasladar y llevar más experiencia? Claro, la evolución ya por sí misma lleva a que vos apuntalás todo lo que viene con la experiencia positiva y negativa del pasado de cada uno de nosotros. No, claro, todos aportamos. Vos sabés que en la vida sumás, sumás y terminás multiplicando. Bueno, así que claro que sí, pero es una inquietud, pero potencialmente favorable al deporte, ¿no? Gustavo, estamos muy contentos de haber tenido esta charla con vos aquí en Paradeportes. Agradecerle a Joaquín, que hizo el rastreo y la búsqueda. Estabas, cuando hicimos para los Juegos Paralímpicos de Río, Nicolás Carrizo hizo una nota de cada uno de los Juegos, y en el de Toronto 76, justamente vos figurabas como la gran figura de esos Juegos Argentinos. Bueno, y hoy poder tenerte aquí con nosotros, poder charlar un ratito de tu vida, de lo que hiciste, de tus logros, de que nos cuentes estas anécdotas en la mesa de Mirta y demás. Así que nos pone muy contentos porque es una manera también de representar y de valorar el trabajo de todos los deportistas, hombres y mujeres del deporte paralímpico en la historia. Así que estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros. Bueno, la verdad que te lo agradezco y no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer una mención muy importante. Todo también fue por el apoyo de la familia que tengo. Los logros deportivos fueron excelentes, pero el triunfo de la vida es la familia. Mi esposa, mis cuatro hijos y mis seis nietos y medio. Ese es el verdadero triunfo. ¿Ya se viene el séptimo? Ya se viene, ya se viene. Muy bien, muy bien. Bueno, que sea con mucha salud y con mucha felicidad. Pero muchísimas gracias. Gustavo, un saludo a vos, a tu mujer, a tus hijos, a tus nietos. Bueno, ojalá que te haya sentido muy cómodo. Nosotros muy contentos de poder charlar con vos. Bueno, y ya establecimos el contacto y cualquier cosita que necesiten, a sus órdenes. Absolutamente. Y agradecerle a Susana Maciotra que siempre nos ha... Una genia. Ah, Susana es increíble. Así que le mandamos un beso grande también, que seguro lo está escuchando como siempre lo hace. Gracias, Gustavo. Perfecto. Chao, querido. Buenas noches. Un saludo a todos. 21 a 32 minutos en Paradeportes Radio. Una nota diferente, distinta. Como decíamos, salimos de la coyuntura del día a día. Nos damos estos grandes lujos de poder hablar con grandes representantes del deporte paralímpico argentino. Creemos claramente que habría que hacer un poco una unión más, ¿no? O sea, un mayor interés de los jóvenes por el pasado del deporte paralímpico y también, sí, generar ese vínculo entre los más veteranos con los más jóvenes. Imaginemos ahí hoy todo lo que se podría hacer. Incluso hasta hoy, por mí, por Zoom, un encuentro de, se me ocurre ahora, ¿no? Los nadadores. Argentina con tantos nadadores y medallistas que ha tenido a lo largo de su historia poder generar, empezar y hacer distintos vínculos. Vamos al primer corte de Paradeportes Radio. Sí, Juaco. Sorprendente lo de Mirta, ¿no? Sí, sí, muy linda la anécdota, la verdad, muy bien. Yo la sabía, me la guardé porque los quería sorprender a ustedes también porque cuando me dijeron... Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina unida, ministerio de salud, argentina presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolssport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Con Chevalier, trasladá al personal de tu empresa de manera segura, bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Llámanos o escribinos sin compromiso al 11-3181-9398 o por mail a servicioscorporativos.com Arroba NuevaChevalier.com Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, Ciudad. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, 21-37. Hemos tenido un gran arranque con la nota de Gustavo Galíndez, deportista paralímpico, nadador paralímpico argentino, ganador de cinco medallas en Toronto 2019. Dijimos que teníamos mucha información. Ahora vamos a ir antes de la nota con Gonzalo Abbas, a quien ya anunciamos en el arranque del programa. Él está en Córdoba. Nico Carrizo. Un tema que presentamos sobre el final del programa pasado. Se dio a conocer, decían que el US Open de tenis adaptado no se iba a jugar, solamente el singles masculino y femenino, pero durante la semana pasaron cosas. Y ello ocurrió. Sí, bueno, contamos el viernes pasado una decisión de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, que es la que maneja el US Open, de no jugar ni la quali, ni el junior, ni el mixto, ni el torneo de tenis adaptado. Lo que pasó el jueves fue que no solo Gustavo Fernández, número dos del ranking mundial y argentino, sino el resto del top ten, se quejó, teniendo en cuenta que son ellos los que participan de los Grand Slam, de no poder contar con la posibilidad de elegir jugar o no el torneo. A partir de esa queja que se dio por redes sociales, la organización lo citó a una charla por videoconferencia en la que luego Gustavo contó, se planteó la posibilidad de jugarlo igual, por decisión de los jugadores, postergarlo para octubre o hacerlo al mismo tiempo, pero en Orlando, Florida, es decir, no en Nueva York, donde se hace históricamente el torneo. El lunes hubo una nueva charla y este miércoles se anunció entonces que el torneo se va a jugar, como estaba estipulado, del 10 al 13 de septiembre, al igual que el torneo convencional, que arranca una semana antes, por supuesto, pero que obviamente la única modificación es que los premios, el reparto de premios tendrá menos dinero y es algo que los jugadores han aceptado por esto que comentamos siempre, de que los Grand Slam tienen la inclusión de estar al mismo tiempo que los jugadores convencionales, es algo que querían respetar los jugadores y que se les respete más que nada, así que valió la queja pública para que puedan hacer valer este derecho de estar en Nueva York en septiembre. De paso, Maxi, cuento que Roland Garros ya confirmó que se va a jugar el torneo de adaptado y que va a ser en octubre, así que confirmados los dos Grand Slam que faltan en este año para Gustavo. Perfecto, el Bios Open del 10 al 13 de septiembre, por lo que leí en el comunicado, singles, dobles, masculino, femenino y el cual, así que va todo, una gran movida, y también Andrew Parson, presidente del Comité Paralímpico Internacional, se había quejado y estaba presente. Un ratito más, con respecto a los Juegos Paralímpicos y el tenis, el 7 de junio de 2021, en la fecha pactada, el ranking de ese día va a ser el que determine quiénes van a los Juegos Paralímpicos. Obviamente que Gustavo Fernández no va a tener problemas para clasificar, lo mismo a Util Eresma, ahí es cuando entran Ezequiel Casco, Nicole Ders y, bueno, Florez Amore también, ya creo que va a estar adentro prácticamente, pero bueno, el 7 de junio se define quiénes van a estos kilómetros. Bien, perfecto. 21 a 40, ahora ahí ya está bien acomodadito, en Córdoba, en su Córdoba natal, vamos a hablar con Gonzalo Abbas, 38 años, muy joven él, pero con un gran recorrido en el mundo del fútbol 5 para ciegos, arquero, profe de educación física, ha sido arquero del equipo de los murciélagos en el arranque, en aquel primer juego paralímpico donde se comenzó a jugar el fútbol 5, en Atenas 2004, allí Argentina ganó la medalla plateada, después compitió en Beijing 2008, y ahí logró la medalla de bronce con una gran actuación en el partido por el tercer puesto, Argentina jugó contra España y Gonzalo atajó los tres penales. El último penal, ¿saben quién lo hizo? Mi amigo Diego Serega, el entrenador del equipo del fútbol 5 Fundación Paradeportes, así que hay una historia que nos une. Y también es el gran procursor del deporte del fútbol 5 para ciegos en la provincia de Córdoba, es el entrenador de los guerreros, el entrenador de las guerreras, es la cuna, Córdoba es casi la cuna del fútbol femenino, con los guerreros ganó cuatro torneos en el 2010, 2012, 2014 y 2018, así que tiene una enorme experiencia, aparte de torneos panamericanos y continentales, y siempre acompañado de su amigo Santiago Jugo y por supuesto de Lucas Rodríguez. ¿Estás por ahí Gonzalo? Bueno, después de esta larga introducción, porque tu currículum es muy largo, no sé si lo hemos perdido. ¿Estás por ahí Gonzalo? Ahora sí. Hola Maxi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Bueno, es un honor estar en la radio de Paradeeporte con ustedes, así que bueno, contando un poco de esta nueva experiencia. Así es, así es. Hicimos la introducción. Ahora no te estamos viendo, no sé qué pasa acá con el Skype, no te estamos viendo, pero bueno, hacemos la introducción, porque Gonzalo, Gonzalo Abbas, junto con Santiago Jugo, que es el preparador físico del equipo de los guerreros, ahí te vemos, ahí te estamos viendo, están organizando ya el tercer simposio de fútbol 5 para ciegos, el tercer simposio de fútbol 5 para olímpico, con un enorme, que va a ser, este tercer simposio se va a hacer este sábado, este sábado 27 de junio, a las 10 y media de la mañana, hora argentina, donde va a haber distintos representantes, y uno de ellos será Diego Serega, que bajo el título de su exposición, el técnico que quiero ser, también va a estar Daniel Castro, con una propuesta para la orientación espacial, y nuestro conocido Gonzalo Vilariño, que fue entrenador de los murciélagos, bajo la charla olor a campeón. Bueno, contanos un poquito Gonzalo, qué es lo que vamos a vivir, qué va a ocurrir este sábado, en el tercer simposio de fútbol 5 para ciegos, con mucha gente de todos lados del mundo, contanos, de México, de Colombia, de España, de Perú, de Brasil, de Francia, de Inglaterra, contanos un poquito sobre este tercer simposio. Así es Maxi, bueno, este tercer simposio, en realidad empezó, en su primer simposio, charlando con un par de entrenadores de Argentina, y bueno, preocupado porque no hay una capacitación para entrenadores y preparadores físicos de este deporte, ¿no? La verdad que todos los que estamos en este deporte, estamos capacitados desde otra área, profe de educación física, licenciado, entrenadores de fútbol, pero no tenemos un título de entrenador de fútbol para ciegos. Ni un curso o algo que nos habilite para dirigir un equipo de fútbol para ciegos. Entonces, se nos ocurrió con el profe Santiago Jugo, realizar simposios, charlas, donde, bueno, debatir distintos temas y aprender un poquito de cada uno de todos los entrenadores que hay por todo el mundo. en un principio surgió de hacerlo con algunos entrenadores y después fuimos abriendo y dijimos, ¿por qué no lo vamos a hacer abierto para que todos los entrenadores que quieran participar, compartir su conocimiento y ser bien abiertos con referencia al deporte, a este deporte tan lindo, ¿no?, fútbol para ciegos que puedan participar y compartir los conocimientos, ¿no? Bien, y viene, va a haber mucha gente para compartir conocimiento, como bien decís, porque esto va a estar posiblemente el técnico de España, el técnico de Brasil y de equipos de Brasil, el técnico de la selección de Bogotá, Bogotá tiene unas selecciones, como si fuese la selección de Córdoba, ¿no? Sí, el técnico de México, o sea, personalidades muy importantes del mundo del fútbol 5. Sí, realmente como arquero me abrió las puertas para conocer a mucha gente, mucha gente muy comprometida con el deporte y bastante abierta, digamos, a compartir esto, y bueno, eso me permitió contactarme con mucha gente, están los técnicos de España, están los técnicos de Brasil, hay muchísimos técnicos de Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Perú, bueno, Colombia, no me quiero olvidar, hay un francés, así que bueno, va a haber mucha gente en este tercer simposio, y bueno, tuve la oportunidad de ponerme en contacto con Diego Serega, y como vos decías, en Beijing, fuimos los que nos tocó ser los protagonistas en la parte final, en los tres penales, en el penal que convirtió Dieguito, y bueno, los penales que atajé para lograr la medalla de bronce, ¿no? Realmente ese partido tan complicado que o te quedas con una medalla o te quedas sin nada, y bueno, nos tocó ser partícipe de eso, y bueno, Diego, apenas les dije de participar de este simposio y de contar su experiencia o su nuevo objetivo como entrenador, estuvo totalmente encantado, ¿no?, con participar. Sí, me gustó hablar con Diego, me gustó el título que le puse, ¿no? El técnico que quiero ser, porque soy el técnico, pero con esta pandemia todavía no pude debutar, si bien ya, bueno, lo hemos designado y nombrado y se ha popularizado su cargo, lo que hizo fue participar de entrenamientos, pero todavía oficialmente no pudo debutar, y el título, el técnico que quiero ser, y aparte habló con muchos técnicos de otros deportes muy importantes, ¿sí?, como para armar toda esta charla y empezar a obtener, recibir conocimientos para este nuevo camino que va a realizar. O sea, ¿qué te parece que Diego Serega se haya transformado en entrenador? La verdad que me parece excelente, porque Diego, antes que nada, es una excelente persona, una muy buena persona, y sabe transmitir muy bien lo que quiere, sabe transmitir, sabe llegar el mensaje que él puede darle a los jugadores, a sus jugadores, es muy bueno desde su experiencia, desde su práctica, y desde también su conocimiento, ¿no?, del fútbol para el ciego, está involucrado en esto hace muchísimos años, como yo, y, bueno, es una persona que fue referente en una selección, ¿no? Otra de las charlas va a ser de Gonzalo Vilariño, ¿sí?, que fue entrenador en Beijing 2008, olor a campeón, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué supones que nos vamos a encontrar con esa charla? Y, bueno, en realidad, como venimos haciendo tres, ya desde el tercer simposio, tratamos de buscar distintos temas para no ser reiterativos con los temas, y, bueno, en este caso, a Gonzalo le pedí que hablara más de cómo llegó a ser campeón, pero no la parte táctica, sino desde lograr revertir situaciones, como, por ejemplo, de no poderle ganar a Brasil y ganarle la final a Brasil. Entonces, si bien van a estar nuestros amigos brasileros en el simposio, la idea es comentar de cómo él logró, a través de lo motivacional y lo emocional, lograr que ese equipo llegara a ser campeón, ¿no? ¿Y cómo ese equipo logró ser campeón? Vos estuviste ahí. Y, bueno, lo vamos a dejar que el Gonza hable este sábado y que puedan estar todos prendidos a esa charla, ¿no? Yo, la verdad, que estuve ahí, sé lo que fue, lo que significó y realmente lo que nos costó y cómo logramos ser campeón, ¿no? Pero, bueno, él fue la cabeza de todo esto. Yo de él aprendí muchas cosas, muchas cosas que... Bueno, de Enrique Nardone, pero de Vila comparto muchas formas de trabajo y, bueno, quizás con mi estilo, pero he copiado muchas cosas de él, ¿no? Ahí le digo, pregunto y abro el juego para Joaquín, para Nico, si tiene alguna consulta para meterse. Ahí preguntarle a Gonzalo. Sí, ¿qué tal? Gonzalo, ¿qué tal? Te habla Joaquín, Finat, ¿cómo andás? Quería saber que nos cuentes qué cambio táctico ves, si es que ves alguno en el fútbol para ciegos, desde aquella época a hoy. Bueno, en realidad hay... Primero, el fútbol para ciegos ha crecido, el fútbol cinco ha crecido muchísimo a nivel internacional, cada vez más países lo practican y cada vez más se estudia, se estudia, se entrena. Si bien no hay una capacitación para entrenadores, pero sí se estudian a los rivales. Yo creo que, salvo Brasil, los demás se han emparejado muchísimo. Son equipos muy cerrados, donde el dibujo táctico se trabaja mucho en impedir que el rival pueda lograr el objetivo, ¿no? Yo digo salvo Brasil, porque Brasil desde siempre, no sé si no ven al rival, pero piensan en ellos solamente y creo que, bueno, mal no les va porque son un equipo muy ofensivo y yo creo que Argentina tiene mucho potencial, pero bueno, por ahí quizás, bueno, los sistemas de juego y los otros equipos a Argentina se les cierran muchísimo y, bueno, en algunos casos les es complicado romper ese esquema, ¿no? Pero, bueno, yo me acuerdo en el 2006 cuando salimos campeón, Argentina jugaba con un solo dos, un cinco, que era dieguito, y dos delanteros. Era un equipo bastante ofensivo donde, bueno, trataba de defenderse con la pelota. Hoy, el sistema más utilizado a nivel mundial es el rombo, pero el rombo que podría ser ofensivo puede ser defensivo también, depende de la habilidad de los alas y la capacidad de irse al ataque, ¿no?, que tengan o si tienen más virtud a la hora de defender. Entonces, bueno, ahí está el punto clave, ¿no? La mayoría juega 1-2-1, pero depende de las características de esos laterales, de esos alas, es de acuerdo si va a ser defensivo o ofensivo. Conza, dos corditas. Una es que nos hables del fútbol femenino en Córdoba, porque ustedes han sido los pioneros, y la otra es, vamos a ver cómo la gente se puede anotar en el simposio. Pero contanos este desarrollo enorme del fútbol femenino, el empuje que le están dando, en particular con las guerreras. Bueno, las guerreras, como vos decís, Maxi, empezó en el año 2012, iniciamos con dos chicas que querían aprender a patear en la pelota, y bueno, me propusieron, y a mí me pareció un desafío muy lindo de iniciar con el fútbol femenino presiego. Venía justamente en crecimiento del fútbol femenino a nivel convencional, y bueno, ¿por qué no el fútbol femenino para ciego, no? Y bueno, iniciamos en el 2012, y bueno, se logró hacer distintos campos y promocionarlos a través de las redes sociales y justamente a través de contactos que me dejó el fútbol para lograr que en otros países se pueda desarrollar. Bueno, hoy en día se viene desarrollando muy bien, Japón ya es la segunda vez que nos invita a participar con las guerreras, nosotros jugamos contra la selección de Japón, nosotros no representamos a la selección argentina, y bueno, ahora se está formando una selección argentina que vienen trabajando ahí con los arqueros de la selección argentina masculina, son los entrenadores que es de la selección femenina. Y bueno, por eso hablábamos de esto de capacitarnos a los entrenadores, porque bueno, si bien están capacitados los arqueros, pero me parece que cada uno tiene que cumplir la función que les corresponde, y me parece que en mi caso yo dejé de atajar para ya ser entrenador, y bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Así que, bueno, realmente un gran crecimiento, y la idea es en el siguiente simposio contarles sobre el proyecto del fútbol femenino para seguir motivando, ya que hay gente de todo el mundo para seguir motivando esta disciplina que yo creo que en ocho años ya tiene que ser para Alímpica también. Bien, buen dato. Bueno, vamos al simposio. Gonzalo Abbas con dos B largas, Gonzalo Abbas arroba hotmail.com y si no, a S de Santiago S jugo arroba escuelas proa p-r-o-a punto edu punto ar Gonzalo Abbas con dos B largas arroba hotmail.com o S jugo arroba escuelas proa punto edu punto ar igualmente va a estar toda la información ya mañana publicada en Paradeportes toda la información esos son los lugares en los mails que tienen que mandar para inscribirte Gonzalo. Sí, así es, se pueden contactar también con en la cuenta de Instagram arroba futsiego o arroba Gonzalo Abbas también ahí pueden ingresar y pueden mandar un mensaje y bueno, lo vamos a inscribir. La idea es que puedan participar todas las personas que estén o se quieran involucrar en este deporte tan lindo que es el fútbol 5 pasiegos así que bueno están todos invitados todos los profesionales entrenadores preparador físico o quien quiera justamente algún profe que le interese aprender sobre este deporte. Perfecto, Gonzalo, un placer hablar con vos la verdad te felicitamos por el enorme trabajo que haces permanentemente en Córdoba con los guerreros que no solamente tienen un equipo sino que ya tienen tres equipos hemos tenido la suerte de competir y de jugar contra ustedes en diferentes momentos del torneo con nuestro equipo de Fundación para Deportes somos más novitos cuatro años pero con un crecimiento incipiente y ahora de la mano también de Diego Serega como entrenador lo hemos tenido a Gonzalo Guilariño el primer año así que muy contentos también de todo eso y bueno sabemos que hay un buen vínculo entre las dos instituciones así que lo tienen ahí a Lucas Rodríguez por supuesto y con Santiago así que nos pone muy contentos este simposio y por supuesto con todo el apoyo de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes para todo lo que se viene Maxi bueno muchísimas gracias Paradeportes realmente una institución amiga así que bueno más que contento de poder participar y de que puedan participar y la idea de este simposio es que podamos justamente lograr estos lazos entre equipos de otros países como nosotros tuvimos la oportunidad como jugador de conocer otros equipos conocer otros países relacionarlos bueno pero hay otros entrenadores y otros preparadores físicos que no tienen la posibilidad porque juegan la Liga Nacional pero de esta forma se pueden contactar intercambiar y quien no puede también ir a jugar un partido internacional contra otro equipo o otro club así es y bueno cuando se levante esta cuarentena y la pandemia iremos a Córdoba a jugar un amistoso con ustedes serán bien recibidos como siempre Gonzalo muchas gracias saludo a Santiago a Lucas y a toda la gente de Córdoba de los guerreros y las guerreras bueno muchas gracias a Joaquín a vos Maxi a todos los que están ahí en la mesa de Paradeportes muchas gracias acá con Nico Carricio y Damián Gonzalo Abbas gracias Gonzalo Abbas pasó por Paradeportes Radio el organizador de este tercer simposio de futbol 5 paralímpico que se va a hacer este sábado a las 10 y media de la mañana de manera virtual ahí ya tienen la dirección entren a paradeportes.com a las redes sociales va a estar toda la inscripción donde va a participar también Diego Serega Gonzalo Vilariño y Diego Castro así que bueno va a ser una enorme actividad con técnicos entrenadores preparadores físicos de todo de todo el mundo vamos a ir nos quedan 3 minutitos estamos con Damián Schneiderman la semana pasada comenzamos un sorteo un sorteo con la gente de Summer Active dos buzos frisados y más en esta época que se viene ahora el frío tenemos ahí a Damián listo para para hacer el sorteo online tiene la aplicación contanos Dami lo que vas a hacer así ya en vivo a vivo vamos a traer a los dos ganadores vamos a ir primero por el buzo femenino después tendrán que hablar con Andrea si lo quieren cambiar o no pero bueno el buzo femenino es para bien Maxi vamos a hacer así puse acá la aplicación app sorteos que ya hemos hecho en vivo puse que aparezcan los dos así que van a salir los dos en un en un mismo sorteo si bueno el que sale el que queda arriba el que queda arriba va con el buzo femenino perfecto si y el que queda abajo salvo que sea eh salvo que sea bueno la mujer si porque justo nos salen dos chicas que hacemos ahí bueno el primero el que está arriba el buzo femenino el que está abajo el masculino y si no lo cambian con Andrea perfecto va eh si es al revés es al revés si se arregla con Andrea vamos a ver si me poncho ahí estamos bien perfecto a ver ahí arriba a ver a ver a ver a ver a ver ahí están los dos ganadores o ganadoras yo todavía no los leí los voy a leer si Darío 8-0-2 no Dari Dari 0-82 y Mariel Scartassini son dos mujeres la conocemos a Mariel la conocemos pero bueno muy bien perfecto Mariel Scartassini y Dari 0-8-0-2 las dos ganadoras todo legal un buzo cada uno fantástico bien 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 bueno nos pondremos en contacto bueno tal vez Andrea si son dos mujeres le da dos dos buzos de mujeres así que no va a tener ningún problema nuestra amiga de Venezuela que está haciendo un enorme trabajo que trabaja muy bien así que le agradecemos la presencia y ya superó los 3.000 seguidores en Instagram también Summer Active Z-A-M-M-U-R-A-C-T-I de corta E Summer Active es la cuenta en Instagram una ropa impresionante bien nos vamos Nico la última la de la estribo sí unos saludos a Luis Antonio Castañeda Tenjo desde Colombia a Flor Galíndez hija de Gustavo que estaba escuchando la nota a Susana Maciotra que también estuvo escuchando la nota Fernando Torrera Charlie Quinteros gracias por combatir las fotos de Bocha he recibido mensajes de varios deportistas de países de América felicitándome así que un saludo para Charlie de Maritana bueno fantástico hablamos del Ives Open rápido Juanco lo de básquet antes de que nos saque Gerardo este viernes los esperamos a las 18 horas para una nueva edición del ciclo de conferencias vamos a hablar de la kinesiología las lesiones en el básquet sobre esa rueda toda la información está en paradeportes.com y en las redes sociales hablamos de los nadadores de Santa Fe, Cinos y de La Pampa que ya volvieron a los entrenamientos y el pedido de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires que recomienda le recomienda a Matías Lámez ministro de Turismo y Deportes arbitrar los medios necesarios para volver a entrenar para que los deportistas paralímpicos estén en igualdad de condiciones que los olímpicos y también se puedan entrenar bueno eso son todas las noticias nos vamos te agrego una cosita esta semana ya debería estar saliendo todo perfecto bueno bien 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 una buena noticia que ya esté saliendo y daremos esa información genial que los deportistas paralímpicos puedan volver a entrenarse señores Joaquín Finan Nicolás Carrizo también Schneiderman muchas gracias gracias a Gustavo Galindes gracias a Gonzalo Abbas a toda la gente que nos acompaña y nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en AM1220 para Deportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico hora de escuchar